¿Cómo les parece que vamos empatados en la encuesta de lo que pasó hoy en el programa? Nunca me había pasado. Y todo el mundo me dice, menos mal no era tu mamá, menos mal no eran tus hijos. Sí, menos mal no eran ni mi mamá ni mis hijos. ¿Por qué? Mal. O sea, yo mal. Muy mal. Me veo en el video la cara. Ahorita me estaban mis amigos molestando y me estaban diciendo, no me voy a desmayar nunca delante tuyo y no ni se desmayen ni se mueran delante mío ni nada, por favor, porque van en pérdidas. O sea, de verdad. Yo miro mi cara, además de que quedé en shock, me dio como una risa nerviosa. Y la verdad es que yo pensé en ese instante que era parte del show que ellos estaban presentando. La directora del programa me tuvo que decir por el apuntador, carito, eso no es parte del show, es real, para que yo reaccionara. Porque como yo vi que los compañeros tampoco reaccionaron y secaron quietos, yo dije, ¿será que esto es parte de la presentación? No se vayan a desmayar delante mío ni se vayan a morir nunca delante mío, por favor.